ay si amigo, si amigo, 4, 2, 1, si amigo ahí empezó, padre, pero para, dificultad, como, como cambia la dificultad, a ver no que se, no se, con comando, change, skip, intro, no, 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 pongan que no, pongan que no, porque yo me equivoqué no amigo, no, y da, eeeeh, falta, falta un poquito, muchachos, pará, 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 se desgazo el papel, el que te envuelve, regaladito de mierda, eeeeh, que paso mesa negra, mesa negra, mesa negra, misa paraguas, misa paraguas, pero fue, pero fue por algo, fue por alguien bueno, la palanca, estamos los files acá, estamos los files acá, estamos los files acá, vamos los files acá filo de puta, filo de puta, filo de puta, filo de puta, como empezamos, como empezamos el episodio de laboratorios de investigación, verá que mesa lo bueno que está cuando vos saltás que te vas para atrás, viste que lindo, que hermoso, que lindo y que hermoso, porque si un auto va a 400 km por hora y hay un mosquito dentro del auto, está volando, adentro del auto, se va a mover con libertad, porque no se va a controlar, por la parte de atrás del mosquito, porque estamos corriendo, porque es como que estamos corriendo, vos pensá que esto se mueve solo, papi jajajaja, lo estabas moviendo de ella jajaja, hay que empujar, hay que empujar chido, voy a empujar ah, bueno, igual después una vez que empieza ahí se cambia, lo cambiamos a modo de supervivencia supervivencia es en el que morimos y morimos si ¿no sería el más difícil? ah, está re bien o no o no faltó el dos colores, a verá en el dos colores en dos colores un que era ambiguo ay, no tores, no tores, no tores atran, atran, atran ¿saben lo mejor que hicieron acá? o sea, con el, como lo puedo verte el tema de, de los, como que todos los científicos son como diferentes, ¿verdad? si, todas las 15 en teoría están cambiadas si, pero la única, la única mujer es la... eh, ella es tu señora jajaja ralas, una científica, ¿sabes qué? jajaja me es la cara de Argentina viste que solamente los policías son todos hombres y si y si y si no jajaja no hey, pensé que no estaban disparando, boludo, vato en algunas, en algunas expansiones hay policías mujeres, pero bueno, eso la puso la gente y si que raro la impresión que hay es la expansión anal que te pep hay, hay, hay hay una mujer para nada, en la cocina, puta no 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 cancelado jajaja nice eso que lo ven nuestro grupo de whatsapp, boludo, porque lo tenéis que ver a la mañana en cada colección, boludo, nos estamos borriendo que hijo de puta ¿ustedes piensan que el fútbol femenino está mal? si, verdad el fútbol femenino no se ve no se ve lo siente es una herramienta no se ve no se ve ¿le has miedo que te guste más el fútbol femenino que el masculino? me puedo mover bien peado a mi me daría más miedo que me gusta más el fútbol masculino que el femenino si yo veo no me hace para pajearme no no jajaja pero bueno, es la verdad, a ver no te pajeás con la fútbol de futura igual si es un partido con, no sé, Australia o uno de esos o Nueva Zelanda jajaja no 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 oie no 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 jajaja 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 ya sabes como se llama este canal verdad? ajá oh man a mi igual mix gold mix gold abrime chupamedia chupamedia mira mira hay para acularse viste que se detiene el train también nosotros cara a cada mapa creo que tenemos que empezar a empujar ahora empujen señores vamos vamos tengo hay que cargarle un poquito de la cámara se cerró este yo le cargue 1,2,3 y... ay no, esto es muy pesado empujen 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 para que no me llegue para la derecha jajajaja jajajaja sujeto gordon freeman para un 23 años gordon freeman hay más chico que yo boludo nooo jajajajaja y es un científico re zarpado jajajaja educación boludo este juego lo juego hace desde que tengo 10 años nunca pensé que íbamos a superar la edad de gordon freeman nooo nooo yo veía los 96 años de gordon freeman y pensaba nooo es re viejo y ahora yo me convertí más viejo que él nooo también bro oye pero eso no debes decirlo ah claro contacto administrativo clasificado contacto oh 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 ay no prioridad de actuación frente a emergencias espera mira mira ya están eso se van a morir o no está bien muy bueno boludo que saquen la pasión esa la de blue ship ok ya salió ya salió si pero le falta terminar un mapa ah bueno 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 pero también lo cogemos bien el de zent supuestamente si zent está en la mitad creo pero que ya salió y le falta yo creo que creo que no es para men esa mierda no se escucha nada si ah boludo yo lo tengo arriba bajito yo los escucho más fuerte ustedes que o sea no tiene 4 episodios de blue ship chau chau blue ship mierda azul mierda azul mierda azul falta el zent cuando vuelve de zent y cuando se escapa de zent ah ahí 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 mirá mirá periódico que dice hay científico hay científico hay científico hay científico si está está el negro no jajaja fusadísimo jajaja funadísimo mira 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 ahí está el que te gime jajaja ahí un par de encontradas acata toda mi leche bolad acá está toda mi levche bolad uл ha partido el baño de la tocsin jajaja no 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 with the car sigamos hemos llegado y Muitogato estamos agradecidos vamos vinx vamos vamos ve aqui comenzare una aventura van y rompare salgare de la puerta por facil aqui hay unas agradables 20º oigan acordense de no correr por fin claro action ¡MOLA! ¡Empúcalo, empúcalo, empúcalo, empúcalo! ¡Jajajaja! ¡No, córrete, córrete, córrete! ¡No, no, no! ¡Aquí vamos! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Alejese de los baños! ¡Ay, no! ¡Ay, no!